En el lado usted se ha dicho José Se está muriendo José Dale aire, dale aire José Puñado Yo creo que le va a tocar que darle aire de boca Sí, porque demasiado feo le va a dar José, no eche el aliento No eche el aliento No lo echa, se está muriendo José José ¿Qué le pasaría? José Aire de boca, boca, boca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿José? ¿José? ¿Qué le da aire a la cara? No, no. No, por eso. ¿Quieres que le da aire a otra? ¿Con este? No, yo no. ¿José? ¿José? ¿No le sientes que respire? Sí. Se llega. No respira. No世界 no llevan aquí. Lo siento, yo te respiras. José, ¿Qué se freshmenige? José, ¿El de aire? José... ¿Olí va a dar aire a la llama? Que es la única段. ¿O hay otra que le pueda dar aire a la llama? Y cuando le da la llama le voy a dar agua boqui a todos modos. No se mueven. Si es que dar aire... ¿El de ahora le va a dar aire? Yo lo estoy viendo, van de la vida. Entonces, ¿por qué le muere entonces? Solo porque ya se divorciaron. Si se divorciaron, ¿no es que se desmayaron? Pues sí, pero usted ya quiere, solo porque el bicho ya está en los horarios. Es un trámite del divorcio. ¿Quiere darle a usted? ¿José ya? ¡José! 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 ¡Ay no! Ya me desespero. ¡José! ¡José! ¡Agua! ¡José! 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 Ya le dimos a hueler de esto y este fuerte. ¡José! 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 No le hizo nada de esto y yo pensé que con esto se le iba a reaccionar, pero no. ¡No! ¡Es que debe de aire! ¡José! ¡José! Pero ya puede respirar, pero no sé qué le pasa. Ya, ahorita ya se ve que ella volvió en sí. ¡José! 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 pero ya se ve que está respirando, ya está reaccionando pero yo no lo veo bien José le ponemos la mesa para dar espacio José le ponemos la mesa para dar espacio José está reaccionando ya está reaccionando José habla José 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 como que el sujo de chivo José como que el sujo de chivo alcalo José José y el pepo no lo he intentado no lo he intentado no lo he intentado no lo he intentado este es José es para la canción, denle espacio a él denle espacio denle espacio y ahorita ya está reaccionando sí José va pues ese es el pacacucho pero la verdad este es quieto hombre va pues este es José ah José José ya está, ya está, ya está, ya está dispierto ya está dispierto ya está dispierto ya está dispierto ya está dispuesto ya está dispuesto sí yo jugando estaba jajajajajajajajajajaja o sea no sabía Jaja 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 o sea you know jaja mire a mí sin más me da el patatuz también vosotros no te preocuparás Fernando que era verdad vengan vengas ahí a mí Venga, déjame que la humille así, vengase ya, mi mamá. Que me janté un grato, esté toda afligida ahí. Donde nosotras se ocupadas, mire. Ay, mire, nos iba a dar más infarto a nosotros, de verdad, y él extrañando. ¿Por qué los atinó? Ay, dice a Ratimunda, le dice a los otros y él. Sí, a los otros le dijo a Ratimunda y este es el que es ahora. Porque tengo mis razones para hacerlo. Por eso. Ay, esperte, no se va a saltar aquí el de ella. ¿Por qué? Porque yo la voy a defender. Porque hizo eso. Ah, entre todo, ¿qué crees que...? Nosotras estaban jugando con ella. 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 Sí, imagínense. Nosotras preocupadas para que de verdad le hubiera agarrado. Y solo por no. ¿Y solo por no? No, usted le hacía así como que lo había jugado a aquella. Lo bueno es que fue el abogadito viejo y no firmé. Ah, o sea que por eso lo hacían. Ah, por eso. Es como eso, mire. Es como... Es como esa era jugando. Los bichos preocupando. Le encontré a un abogado y mire esto. Lo había preocupado y ya jugando. ¿Qué le costó a la chica no pedía hacer eso? No, porque aún sigue siendo mi amor. No, pero es más con eso que está haciendo, que jugando conmigo está ahí. No, mi amor, pero es que... ¿Qué se pasó últimamente? Es que yo soy abogado en mi talla de abogados, y yo lo que no quería es que la estafara. ¿Tampoco? No quería divorciarte. No, pero también demasiado lo que hizo, porque todos estábamos bien preocupados. No, no. Todos bien preocupados y usted jugando, jugando con los sentimientos que hubo. Aún sigue siendo, mi amor. ¿Y por qué no le dice eso con ella? Imagina lo que anda haciendo. Está a la cara o le quería dar aire. Pues si yo, ¿por qué me dio? Le quería que verlo todo a su leña, ay. ¡Déle, ya mí! ¡Déle, déle, déle! ¿Oye, lo que puede hacer? Sí, ni por qué. Y lo que anda corriendo, por las ladromitas que hacen. Sí, chula, ladromas que hacen. Sin vergüenza, ¿qué? No, 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 no. Pero te creíste que la quería besar. No, 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 no me las hizo nada. Yo recuerdo que pensé que algo así le quería hacer una pillada. Sí, estaba enfermo, de verdad, y él como que era chubacado de feo a los ojos. Sí, bien feo le hacía. Trababa a los ojos como que era loco. Bien feo le hacía. Puro loco, realmente puro loco. Demasiado ya. Sí. Porque ya lo que estaba haciendo, ya jugando con las puertas. Se ha pasado. Ajá. Ya, ¿verdad? ¿Qué es todo bien lo que es? ¿Está jugándose de los pichos? Y miren lo que él estaba haciendo. Burlándose de mí y mi propia cara. De mi propia cara le estaba haciendo eso. Y nosotros presenciamos eso. No, 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 no. Qué va. Ya está enferma, vine para acá. Miren más, si usted es el... Tal vez usted quizás de verdad no va a esmayar, hay que ocupar y él jugando. ¿Y tú? No, no, no se hace. ¿Qué le pasa con usted? Me aportaba. Por estar tan aflita. Esta casa no es suya, yo aportando los pies. Entonces, ¿por qué anda picando? Ay, pues. ¿Por qué es picando? Sente a lo bien. Ah, pues sí. ¿Qué le pasa? Yo como estaba ahí, se me dijo. Él, él, él. Ahí está la mujer de él. Ahí está la mujer de él. Yo así es porque ella no quería hacerlo. Ah, usted. Y arrepiéndose por él. Ay, sí, pero supuestamente. Ay, sí, vas a sacrificar. Tiene novio, supuestamente. Sí, tengo. Que iba a sacrificar. Ay, qué sacrificio, Dios mío. Qué sacrificio. ¿Cómo quiero que no haga? Santa, claro. No, no, como usted. Santa, claro. No, Santa, claro. Claro. Sí, porque dándole como quien dice. Ay, si no lo hace, yo no lo voy a hacer. De mi gusto. Ay, José. ¿No le faltó? Sí, usted. Ahí está tomándole el pecho. Es mi cuñi. Es mi cuñi. También es mi cuñado, usted lo sabe, también. Ah, si es novio de él y va. Ay, va a ser. Pero no dije yo. Ridícula. Pero no dije yo, le voy a dar aire. Porque no soy ofrecida como usted. No, pero no le va tocando el pecho. También lo está haciéndole usted. Ah, pero decía, ma. Ajá. Yo me voy a hacer un par de ridículas. Ay, vaya, se le roba marido. No, 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 no. Tiene que calcular, miren, los otros son buenas, miren. Pero, la cara. Sí, la cara. La cara o se ve que es algo. Usted ya está guachando. Usted ya tiene que tirar las líneas. Tiene que tirar las líneas. Como los camas. La verdad es que mi cabeza no está poniendo todo mal, porque yo iba a jugar conmigo. No, sinceramente no. Eso, porque ahí tiene la cantidad. Yo lo que vino a hacer es jugar conmigo, sinceramente. Y a mí eso sí me ha dolido lo que más me ha dolido. No, yo sé, ya no. Yo sé. Ya no tenía que haber hecho esto conmigo. Sí, ahí sí, fracasó, José. ¿Por qué? Jugar así con los alimentos de una persona. Todavía que me hubiera dicho que no quería encimar, que había hecho otra cosa, pero que eso que hizo no estuvo bien. No estuvo bien, porque, imagínese, yo sé que ahorita ella siente mal ahí, con lo que pasó, pero tranquila. Como ella está tranquila, si bien, se burló más bien, se burló de mí, yo creo que... Cada vez más está metiendo la pata, José. En vez de arreglar las cosas, ahí está metiendo la pata. Sí, ahí está metiendo la pata. ¿Cómo? Demasiado. Qué loco, yo estaba haciendo para no firmar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya no le puedo tocar a otra. Pero mira cómo está nerviosa ella. Qué chapuñita está. Así es, chapuñita. No, a mí me huele. Ya le huele. ¿Qué le huele? Muchachita, ¿no? ¿Qué le huele? ¿Cómo? ¿Qué le huele? No, yo le veo como bien nerviosa. ¿Amigo? Y de repente. Pero no le están perdiendo. ¿Qué? 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 la parejita de enamorada no, no me engane ah que beses mira a mi a los ojos como le brilla si son los ojos no, se le echa bebe no, pero mira a Magdalena si fueran amigos no pusieran así tan nerviosas yo no estoy nervioso mira la Laura mira la Laura sonrisas nosotros ya lo vamos ¡Bultos! ¡Yo ya me voy! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Claro! Yo sé que van un poco malitas pero... Ya me va a pasar Sí Oye, la vergüenza La vergüenza con los demás Sí, pues la verdad Me dio una gran vergüenza ¿Y qué? ¿Cómo cuesta la cosa? La verdad que yo le entiendo ahí lo que la joviera que yo con solo que es mi cuñado y esa broma que hice yo me sentí bien mal y ya se imagina usted La verdad, yo creo que aunque andaba enojada con él y le quería divorciar en el momento no podía dejarlo así nomás tenía que ayudarlo Pero vamos, Angel, pues que mejor le hubiera dicho a usted lo quiero Lo hubiera pues intentando Pero menos hubiera hecho eso lo que iba Sí, pues que imagino que usted le hubiera agarrado también, pues Sabiendo que también como me pongo yo Sí Gracias, hija Usted me duele más ya la boquita conmigo Sí Pero que... Porque como quiera me hubiera ido me hubiera burlado de mí Pero ya mucho ha ayudado usted por ella No se merece tantas lágrimas No la sabe apreciar No la sabe apreciar No la sabe apreciar Esa es que no tiene Esa piensa Esa piensa Eso piensa bien No la sabe apreciar No la sabe apreciar Si No la sabe apreciar No la sabe apreciar No la sabe apreciar De ahí Se pasó De ahí De ahí Sí Pero como le digo Tiene tantas lágrimas Si La verdad si ya no tengo que estar llorando suena Ya mucho Viendo lo bien fuerte y grosero, me gusta jugar con tu compañero. Se pasó de dulce, hoy sí que reventó la pista, digamos, un solo. Sí, se acabó todo. Yo no creía, se acabó todo. Yo en realidad nunca pensé que fuera capaz de hacer una broma así, pero la verdad, saber con qué sentido lo hizo, por burlarse de usted, pero la verdad, que sea como sea, esas cosas no se hacen, imagínense, padeció el corazón y se lloró. Sí, pero yo estaba más malo en nosotros que él, que jugando, ¿sabes? Sí, la verdad. Miren, si a mí se le hiciera eso, bueno, ya le dieron una cachetada, y pensé que íbamos a buscarle, ese loco, para que no le des sinvergüenza. Sinceramente, yo siempre lo voy a intentar. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. No he sido de las ligadas nueve, porque él fue quien murió de mí en mi profesión. Enfrente de todos ustedes, no estuvo bien. ¿No estuvo bien? Ahí ve, les hicieron, vamos. No, vamos.